Hola amigos del cartón diamantes de la madera, ha llegado el momento de poner rumbo a las lejanas tierras del sur, seleccionar las mejores razas ovejas y buscar la manera de obtener los mayores beneficios. Y es que hoy vamos a hablar de Great Western Trail, Nueva Zelanda. En este juego haremos las veces de una familia de ganaderos que afronta el comienzo del siglo XX con la esperanza de seguir manteniendo a flote y de forma próspera el negocio familiar del ganado ovino. Y para ello habrá que hacerse con diferentes razas ovejas que luego tengan un buen valor de venta en el mercado y que nos proporcionen la mayor cantidad de beneficios o que incluso también podremos usar para esquilar y sacar la mayor cantidad de lana que también nos aumenten dichos beneficios. Y sin olvidarnos de contratar a diferentes empleados que nos ayuden con el negocio y abrir almacenes en las rutas marítimas que también nos permitan vender más allá de las verdes praderas. Pero sin más vamos a ver los componentes y mecánicas de este espectacular Great Western Trail, Nueva Zelanda. Juego que cuenta con una gran cantidad de componentes y que son los siguientes. Un tablero principal de juego, un tablero adicional para las rutas marítimas, 4 tableros de jugador, 4 fichas de tarifa a doble cara, una por jugador, 44 rosetas de tipo A, 28 fichas de trabajador donde hay 7 por cada uno de los trabajadores y 16 fichas de peligro, 9 de desprendimiento y 7 de inundaciones, 34 losetas de tipo B, todas ellas son fichas de bonificación, 2 bolsas de tela para almacenar las losetas tanto de tipo A como de tipo B, 4 fichas de paso, una por jugador, 5 losetas de modificación, 57 monedas repartidas en 5 y 1 libras, 12 fichas de intercambio, un marcador de mercado con bonificación y los diferentes componentes para cada uno de los jugadores, 4 ganaderos con su sombrero, 4 barcos, 64 discos, 40 almacenes y 8 marcadores de oro y certificado. En cuanto a cartas, 56 ovejas base, 14 por jugador y marcadas con su color, 37 ovejas de mercado con diferentes valores, 56 cartas de construcción de mazo entre oveja romni, perro pastor, ferry y pájaro cotare, 60 cartas de bonificación divididas en 10 conjuntos de 6 cartas cada uno y 24 cartas de objetivo. Además contamos con 8 losetas de capitán de puerto, 8 losetas de edificio neutral, 40 losetas de edificio privado, 10 por jugador y marcadas con su color, 9 losetas de colocación, 5 de carta adicional y 4 de cartas de bonificación, una loseta de resumen de los edificios neutrales y un blog de puntuación. Y por último además para el modo solitario contamos con una ficha de especialización, 17 cartas de Sara, una loseta del mercado ovino de Sara y un tablero de Sara. Y ahora para comenzar la partida, ¿qué necesitamos? Colocamos los dos tableros en el centro de la mesa, el principal y el de rutas marítimas. Sobre los 8 espacios de ancla colocamos boca arriba una ficha de capitán de puerto al azar y sobre los espacios de loseta de edificio marcados de la A a la H colocamos las losetas de edificio neutral que pueden ser al azar aunque la primera partida se recomienda seguir el orden de las letras de A a H. Eso sí, las losetas que cuentan con un icono de 1 o 2 se colocarán por el lado del 1 y que más adelante en la partida se le dará la vuelta para mostrar el 2. Ahora colocamos el marcador de mercado de bonificaciones en el primer espacio vacío y un empleado de cada tipo en la primera fila del mercado. Ahora metemos todas las losetas restantes de tipo A y B en sus respectivas bolsas y sacamos al azar según el número de jugadores las necesarias. En un ejemplo como este a partida a 4 jugadores sacaremos 14 de tipo A y 7 de tipo B. Las fichas de bonificación, es decir las de tipo B, se colocarán de izquierda a derecha y de arriba a abajo hasta llegar al marcador de mercado y las losetas de tipo A dependiendo del tipo los trabajadores a sus columnas y los peligros los dejaremos en sus zonas, la parte de inundaciones y la parte de desprendimientos siempre empezando por el número más bajo de cada uno de ellos y continuando en secuencia. Sacamos dos fichas más de cada uno de los tipos A y B y las que los caeremos en el espacio de previsión de cada uno de ellos en el tablero, las de A y las de B. Barajamos las 37 ovejas del mazo de mercado y dejamos este mazo boca abajo al lado del mercado y mostramos las necesarias según el número de jugadores. Siguiendo con el mismo ejemplo a 4 jugadores se robarán 14 cartas de oveja y que agruparemos por tipo. Ahora barajamos las cartas de objetivo y formamos un mazo boca abajo que dejaremos al lado del tablero mostrando las 4 primeras y teniendo así el mercado de objetivos disponible. Colocamos ahora al otro lado del tablero los 4 tipos de cartas para la construcción de mazos y los dejamos junto a sus losetas. Elegimos al azar 4 de los 10 conjuntos disponibles de cartas de bonificación y colocamos los mazos a ambos lados del tablero de rutas marítimas, compuesto por cartas según el número de jugadores y los ordenamos de menor a mayor según el número que aparece en la carta de forma que coincidan con las losetas de timón, barril, campana y brújula. Colocamos las fichas de paso en el marcador de exploración también según el número de jugadores 2 o 3 o 4. Y por último dejamos a un lado del tablero y como reserva todas las monedas y las fichas de intercambio. Y ahora a cada jugador se le reparten sus componentes iniciales, compuesto por el tablero personal, todos los componentes del mismo en ficha de tarifa, loseta de modificación, ganadero, discos, almacenes, barco y marcadores de oro y certificados y que tendrán que ser colocados en los espacios del tablero indicado para ello. Todas las losetas de edificio de su color, las cuales tienen también dos lados, lado A y lado B, y que todos los jugadores tendrán que elegir la misma cara para un mismo edificio. Se recomienda que en la primera partida juguemos todos con los edificios por su cara A. 14 cartas de oveja de su color marcadas por un pequeño círculo, una ficha de intercambio y por último elegimos el jugador inicial al azar y que recibirá 7 libras y 4 cartas. Cada jugador siguiente tomará una libra más y una carta más. Por tanto, siguiendo con el ejemplo de 4 jugadores, el cuarto jugador empezaría con 10 libras y 7 cartas en la mano. Y antes de empezar, cada jugador tendrá que descartar de su mano hasta tener 4 cartas, lo cual es el límite permitido al inicio del juego. Y además tendrá que quitar uno de los discos de su tablero que esté en un espacio con las esquinas en blanco y llevarlo al 0 del marcador de exploración. Y ahora sí, ¡que comience la partida! Una partida de Great Western Trail Nueva Zelanda está dividida en turnos que a su vez se dividen en 3 fases. Cada jugador realizará su turno por completo y dará paso al siguiente. Jugaremos hasta que el marcador de mercado de bonificaciones salga por la parte baja del tablero, momento en el cual se disparará el final de la partida. Antes de meternos en las mecánicas, vamos a ver las cartas de oveja y lo que nos ofrecen, y que es muy sencillo. Cuenta con un nombre, un valor de cría en las esquinas superiores, lo que es lo mismo su valor cuando la vendamos en el mercado, un valor de lana, que será su valor cuando la esquilemos y vendamos la lana, y unos puntos de victoria que nos darán al final de la partida por estar en nuestro mazo de cartas. Y ahora sí, vamos a ver en detalle cómo se juega. Como decíamos, jugaremos por turnos divididos en 3 fases. Fase A, Fase B y Fase C, y que están indicadas en el tablero de cada uno de los jugadores. En el primer turno de cada jugador nos saltaremos la fase A, es decir, la de movimiento, y colocaremos nuestro ganadero en el tablero dentro de cualquier noseta de edificio. Y ahora sí, fase A, mover nuestro ganadero. Tendremos que avanzar un mínimo de un paso y hasta un máximo indicado por nuestro tablero de jugador, y que de inicio serán 3 o 4 pasos según el número de jugadores. Al avanzar, lo haremos siguiendo la dirección que aparece en el camino en las flechas, y saltando de loseta en loseta, tanto las de edificio, sean nuestros, neutrales o de cualquier otro jugador, como de las fichas de peligro. Allá donde no haya una loseta, no contaremos un paso, y la localización donde terminemos será la clave para realizar la fase B. Y además hay que tener en cuenta que si pasamos por losetas que contienen manitas verdes o negras, bien en peligros o bien en edificios, tendremos que hacer un pago en monedas, bien al propietario de la loseta si fuera un edificio de otro jugador, o a la banca en caso de ser un peligro. En este punto de pago es muy importante recalcar que en caso de no tener dinero suficiente para pagar, se tendrá que pagar todo lo que se tenga, y a partir de ese momento nos podremos seguir moviendo sin hacer frente a los pagos y sin contraer deudas para un futuro. Fase B. Ejecutar la acción o acciones según la loseta donde termine nuestro ganadero. En caso de terminar una loseta de edificio propia o neutral, podremos ejecutar todas las acciones locales que aparecen en la loseta. Además también la que aparezca impresa en el tablero si hubiese ya una loseta en ella. Cuando aparezca un separador vertical es que son acciones independientes y podremos hacerlas todas y nosotros elegimos el orden y cuáles queremos hacer. Y cuando aparezca un separador en diagonal, tendremos que elegir una de las dos acciones. Y en caso de terminar en una loseta de peligro o en un edificio de otro jugador, tendremos que conformarnos con hacer una acción auxiliar simple de las que aparece en nuestro tablero de jugador y que además esté disponible. Es decir, que no tenga un disco bloqueándolo. Al inicio de la partida tenemos sólo dos acciones disponibles o una tercera en caso de que hayamos usado el disco de estos marcadores para llevárnoslo al marcador de exploración. Y a medida que avanza la partida es posible que tengamos una mayor variedad en cuanto a esta disposición. En esta fase B, hay un momento especial y es cuando nuestro ganadero llega a Wellington, que es el final del camino. En ese momento tendremos que vender nuestras ovejas y volver al comienzo del camino. La llegada a Wellington está dividida en cuatro subfases. Subfase 1, que es la venta de ovejas. Entregaremos todas las ovejas diferentes que queramos desde nuestra mano y sumaremos el valor de crías de todas ellas. Además a eso le tendremos que sumar los certificados temporales que aparezcan en nuestro tablero, en esta sección. Además, como los certificados permanentes que hayamos desbloqueado. La cantidad resultante será el valor de venta y por tanto las monedas que cobraremos de la banca. Todas las ovejas usadas en esta venta irán directamente al descarte del jugador. Su fase 2, que consiste en colocar uno de los discos de nuestro tablero personal en uno de los puestos comerciales disponibles para nosotros en el tablero. Dando el valor en venta total, es decir, el número de monedas que hemos recibido, podemos colocar uno de nuestros discos del tablero de jugador en estos puestos comerciales, bien los locales siempre disponibles o bien los marítimos si es que ya tenemos uno de nuestros almacenes allí y siempre y cuando el puesto comercial tenga un valor igual o inferior a las monedas recibidas. Y hay que tener en cuenta que en cada puesto comercial solo podremos colocar uno de nuestros discos, a excepción de aquellos en los que hay una franja azul. Cuando coloquemos el disco también hay que saber que en los puestos comerciales de color blanco solo podemos colocar discos que vengan de un espacio en blanco de nuestro tablero, pero en los puestos comerciales con esquinas negras podremos colocar cualquier disco, tanto los que vienen de un espacio con esquinas blancas como los que vengan de un espacio con esquinas negras. Y por último, con referencia a esta subfase 2, a la hora de colocar el disco tendremos que hacer frente a los costes de transporte que aparecen en el puesto comercial y recibir además sus beneficios de inmediato si es que los hubiera. Si no podemos hacer frente a este pago habría que elegir otro puesto comercial para dejar nuestro disco. Subfase 3, que sería colocar una ficha de trabajador. Del espacio de previsión tomamos una de las fichas de tipo A y la llevamos a su sitio, bien el trabajador al mercado de trabajadores o bien si fuera un peligro a la zona del tablero, siempre en el número más bajo disponible y reponemos de la bolsa con una nueva ficha. Y por último, su fase 4, que sería la colocación de las fichas de bonificación. Hacemos lo mismo que con las fichas de tipo A. Seleccionamos una del espacio de previsión y la llevamos directamente al mercado de bonificaciones, sabiendo que se colocan de izquierda a derecha y de arriba a abajo, empezando siempre por la fila en la que está el marcador de bonificación. En caso de que tengamos que ocupar el espacio donde está este marcador, lo movemos una fila hacia abajo y seguimos rellenando. Habrá momentos en los que este marcador pase por unas líneas de colores, lo que significa que en ese instante tendremos que rellenar el mercado de ganado o darle vuelta a las losetas de edificio neutral para que muestren su lado 2. Y la última fase del turno, la fase C, que sería reponer cartas. Si fuera necesario, habría que robar cartas hasta llegar al límite de mano, que de inicio son 4 y que podría llegar a 6 en caso de que quitáramos los discos que así lo indican en nuestro tablero de jugador. Y esta es la mecánica del juego y que repetiremos hasta que alguno de los jugadores haga salir el marcador del mercado de bonificación por la parte baja del tablero, momento en el cual se da comienzo al final de la partida. Ahora vamos a ver de forma muy resumida las diferentes acciones que podemos encontrarnos en el juego, para qué sirven y cómo funcionan. Pero antes un apunte sobre las cartas de construcción de mazo. Perro, pájaro y ferry y dejaremos fuera de este paquete a la oveja Romney. Y es que estas cartas que aparecerán en algún momento en nuestra mano cuando la llevemos a nuestro mazo, las podremos jugar a nuestro turno y solamente en momentos muy concretos. Antes de la fase A, es decir, lo primero que hacemos es jugar estas cartas, que básicamente nos darán un beneficio y que además nos permiten robar una nueva canta, o antes o después de realizar cualquier acción durante la fase B. En resumen, no se pueden jugar ni en mitad de un movimiento ni en mitad de una acción, incluidas las cuatro subfases de llegada a Wellington, que son consideradas como una única acción. Y tampoco una vez comencemos con la fase C. Y ahora sí, las acciones del juego. Contratar un trabajador, que sería esta que aparece aquí. Pagaremos el coste de la fila donde se encuentra el trabajador que queremos llevarnos, así como el indicado en la loseta. Y lo movemos desde el mercado a nuestro tablero personal, en el tipo de trabajo contratado y de izquierda a derecha. Es decir, si contratáramos en este momento, por ejemplo, una pastora de coste 7, tendríamos que pagar 7 libras y cogeríamos a la pastora y la colocaríamos en nuestro tablero en el primer espacio disponible a la izquierda. Si hiciéramos esto, todos los iconos que se ven en el momento que lo tapamos son acciones que podríamos ejecutar. En este caso del ejemplo, directamente me llevaría una ficha de intercambio. Invertir en una ficha de bonificación. Igualmente pagaremos su coste según la fila en donde la compremos, sabiendo que no podemos comprar ninguna ficha de bonificación donde se encuentre actualmente el marcador de bonificación. Estas fichas tienen beneficios de forma directa, en forma de cartas, puntos de victoria, oro, recursos y también la trabajadora, comodín, que usaremos para colocarla en nuestro tablero y en cualquiera de los cuatro tipos de trabajadores. Compra de ovejas en el mercado. Según el número de pastoras con las que lleguemos en nuestro tablero personal a esta acción, podremos acceder a la compra de una o más cartas de ovejas y a precios distintos indicados en el tablero. Tendremos que asignar pastoras para cada compra y cada una que utilicemos de esta forma la podremos usar para sacar dos nuevas cartas del mazo al mercado. Todas las ovejas recién compradas pasarán directamente al mazo de descarte personal del jugador. Construir un edificio. En los huecos del tablero para edificios podremos construir cualquiera de nuestros edificios siempre que tengamos artesanos suficientes en nuestro tablero personal. La acción de construcción nos dirá además cuántas monedas son necesarias por cada artesano asignado. Al hacerlo moveremos el edificio desde nuestra reserva personal a uno de los espacios elegidos. Sabiendo que hay algunos de ellos que necesitan además un mínimo de avance en el marcador de exploración. Además de construir sobre un hueco vacío también podremos mejorar un edificio propio construyendo encima del mismo y necesitando además sólo pagar la diferencia de artesanos entre ambos edificios. Es de esta forma como podremos llegar a construir aquellos edificios que nos piden más de 5 artesanos el cual es el límite de nuestro tablero de jugador. Mover el barco. Por cada punto de movimiento de barco nos desplazaremos entre círculos y cuando lleguemos a un puerto podremos mejorarlo gastando un punto de movimiento de barco. Estos puntos de movimiento serán o fijos como puede ser el de abajo que es uno o variables según el número de marineros es decir empleados de tipo marinero que tengamos en nuestro tablero personal. Existen tres tipos de puerto en el tablero de rutas marítimas. Puertos pequeños donde pagaremos el coste en monedas y nos llevaremos sus beneficios instantáneos pero además colocaremos uno de nuestros almacenes en dicho puerto. En cada puerto sólo puede haber un almacén por jugador. Puertos medianos donde igualmente pagaremos el coste y recibiremos sus beneficios y además dejaremos uno de nuestros discos del tablero personal respetando lo que dijimos de esquinas blancas y negras para los puestos comerciales. Igualmente sólo puede haber un disco de cada jugador en un puerto. Además en estos puertos hay fichas de capitán de puerto la cual tiene un beneficio instantáneo y una condición de puntos de victoria al final de la partida. Esta ficha se la quedará el primero que coloque su disco en este puerto y además decide intercambiar la ficha del capitán de puerto por uno de sus trabajadores existentes en su tablero personal y que además podrá ser uno de las trabajadoras comodín. Y por último puertos grandes. Estos puertos no tienen ningún coste ni beneficio inmediato pero nos permiten retirar un almacén de nuestro tablero personal para llevarlo a dicho puerto. A partir de ese momento este puesto comercial marítimo está disponible para que entreguemos nuestras ventas bien de ovejas en los blasones triangulares o bien de lana en los blasones circulares. Esquilar ovejas. Según el número de esquiladores con los que lleguemos a esta acción podremos esquilar ese mismo número de ovejas diferentes que tengamos en nuestra mano. El valor de lana de todas ellas junto con las lanas permanentes que aparecen desbloqueadas en el tablero del jugador será el total valor de la venta de la lana y por tanto las monedas que recibamos por dicha venta. Todas las ovejas esquiladas pasan al descarte del jugador y podremos mover uno de nuestros discos a uno de los puestos comerciales de lana siguiendo la misma regla que con la venta de ovejas. Es decir, siempre un puesto igual o de menor valor a la lana vendida pagando el coste si lo tuviera y recibiendo sus beneficios instantáneos y además respetando las esquinas blancas y negras de destino y origen y sabiendo que en cada puesto sólo puede haber un disco del color de cada jugador excepto los que tienen la franja azul. Al comienzo de la partida hay disponibles tres puestos comerciales de lana pero los jugadores podrán desbloquear hasta dos más en los puertos. Ganar una carta de objetivo. Del mercado de objetivos podremos elegir cualquiera de las cuatro o robar la primera boca abajo. Esta carta va directa al mazo de descarte y cuando la robemos durante el juego tenemos dos opciones. Opción 1. Dejarla en nuestra mano ocupando espacio pero no nos compromete a cumplir los objetivos al final de la partida. Opción 2. Bajarla a nuestro espacio de juego bien antes de la fase A o antes o después de cualquier acción de la fase B. Al bajarla a la zona de juego ya no ocupará espacio en nuestra mano dejando hueco a más ovejas pero nos comprometeremos a que al final de la partida hablemos cumplido el objetivo. En caso de hacerlo recibiremos los puntos de victoria indicados pero los restaremos si no hemos sido capaces de cumplirlo. Además al bajarla a la zona de juego recibiremos de forma instantánea los beneficios que aparecen en la esquina superior izquierda. Y al final de la partida a la hora de cumplir estos objetivos hay que saber que los recursos que destinamos a un objetivo no pueden asignarse a otro es decir son exclusivos de un objetivo en concreto. Avanzar el medidor de exploración lo que nos da acceso a diferentes bonificaciones que aparecen en este track como son más pasos durante la fase A o incluso evitar el pago por pasar sobre manos negras o verdes. Ganar una ficha de intercambio y que podremos usar a futuro en nuestro turno para robar hasta dos cartas a nuestra mano y descartar otras dos o que incluso podremos combinar dos fichas de intercambio para retirar del juego una de nuestras ovejas rosfire de la mano de valor 1 y ganar así un oro que aumentaremos en nuestro marcador del tablero personal. Realizar una acción auxiliar simple o una acción auxiliar doble y que esté disponible en nuestro tablero personal de jugador es decir que no contenga un disco sobre ella. Eliminar una ficha de peligro del tablero pagando el coste indicado sobre la acción y llevándola a nuestra zona de juego. Estos serán puntos de victoria al final de la partida y bonificaciones en forma de cartas instantáneamente. Moven el ganadero hacia adelante X pasos llegando así a una nueva loseta y realizando la acción o acciones que toquen de nuevo teniendo en cuenta que seguimos en la fase B del turno del jugador y que por tanto no se ha podido reponer la mano con nuevas cartas. Obtener o gastar oro moviendo así nuestro marcador para indicar la nueva cantidad en nuestro tablero personal. Nos podríamos tener mucho más para ver con todo tipo de detalle cada una de estas acciones y además cómo se relacionan unas con otras así como con las diferentes cartas pero lo vamos a dejar aquí ya que con esto ya podríamos empezar a jugar y disfrutar de este Great Western Trail Nueva Zelanda. Así que vamos a ver cómo termina la partida y cómo anotamos las puntuaciones finales. Cuando algún jugador haga avanzar el marcador del mercado de bonificación y este salga por la parte de abajo del tablero se lanza el final de la partida. El jugador actual ha jugado su último turno y el resto de jugadores tiene un turno extra y cuando todos hayan terminado pasaremos a contar los puntos de cada jugador. Y para puntuar tendremos en cuenta lo siguiente un punto de victoria por cada cinco monedas sobrantes. Los puntos de los edificios colocados por cada jugador en el tablero sabiendo que si se han mejorado edificios sólo se tiene en cuenta el último puesto ya que los anteriores que han sido mejorados se han retirado a la caja del juego. Los puntos en los puestos comerciales donde tengamos discos bien en la venta de ovejas o bien en la venta de lana. Los puntos en los puertos pequeños y medianos donde tengamos almacenes o discos. Los puntos indicados por el marcador de exploración donde sólo contaremos la última cifra a la cual hemos llegado. Los puntos que aparecen en las fichas de peligro y bonificaciones que estén en nuestra zona de juego. Los puntos de las cartas de oveja y bonificación que estén en nuestro mazo. Los puntos de las fichas de capitán de puerto que también estén en nuestra zona de juego. Los puntos visibles en nuestro tablero personal de juego si es que hemos quitado el disco de aumento del tamaño de mano. Cuatro puntos por cada fila de trabajadores que esté completa. Cinco puntos para el jugador que haya lanzado el final de la partida y que tenga en posesión el marcador de mercado de bonificación. Y por último sumaremos y restaremos los puntos de las cartas de objetivo sabiendo que lo que bajamos a nuestra zona de juego son obligatorios pero los que aún sigan en nuestro mazo podremos elegir en este preciso momento si queremos añadirlos a nuestra zona de objetivos personales o eliminarlos del juego. Hecho todo esto y que podemos ir tomando nota en el blog de puntuación, el jugador con más puntos será el ganador de la partida y en caso de empate todos ellos comparten la victoria. Y esto es Great Western Trail Nueva Zelanda, un juego muy completo que termina de apuntar a la línea de Great Western Trail con esta nueva mecánica de rutas marítimas y que a buen seguro hará las delicias de los majugones. Si os ha gustado este vídeo os animamos a suscribiros a nuestro canal y además a dejarnos cualquier tipo de pregunta, duda o sugerencia en el apartado de comentarios. Y poco más, espero que os haya ayudado, disfrutar del juego y hasta la próxima aquí en Cuatro Cubitos.